Hola que tal amigos del Universal Deporte, los saludo con mucho gusto desde Las Vegas, Nevada donde Saúl Canelo Álvarez enfrentará el sábado a Sergi Covalet en busca del centro semi-completo de la Organización Mundial de Boxeo. Hubo conferencia de prensa pero antes Saúl Canelo Álvarez mencionó que se ha roto la relación con su promotor Oscar de la Hoya, una relación que se conocía como de padre e hijo, ha quedado solamente en lo laboral. ¿Qué ha pasado? Aquí lo retomamos. En la parte más importante de su carrera, Saúl Canelo Álvarez rompió con una de las personas más influyentes en los últimos 10 años del púgil mexicano, se trata de Oscar de la Hoya. Desde que arribó a la ciudad de Las Vegas, lugar donde enfrentará el próximo sábado al ruso campeón Sergi Covalet, el Canelo mostró distancia con el promotor de Golden Boy, previo a la pelea donde el nacido en Jalisco buscará el centro semi-completo de la Organización Mundial de Boxeo. Una relación que parecía padre e hijo está por terminar en un trato solamente laboral. La principal razón, la deslealtad que considera Saúl Álvarez por parte de Oscar de la Hoya. Los problemas comenzaron cuando Álvarez hizo notar su molestia luego de que el promotor no le informó que perdería su título de la Federación Internacional de Boxeo al no llegar a un arreglo con el ucraniano Sergi Debyachenko antes del 29 de julio. El mexicano explotó en redes sociales escribiendo «Estoy muy molesto y apenado con mis fans de haber sido despojado de mi cinto por la FIB, pero especialmente porque nunca tuve conocimiento del acuerdo firmado por el matchmaker de GBP». La ruptura siguió cuando ambos se contradecían en redes sociales y diferentes presentaciones pues mientras Oscar de la Hoya aseguraba hace unos meses que Canelo tendría un tercer capítulo arriba del ring frente al kazajo Yenadigo Blokkin, Saúl Álvarez lo negaba. Ahora parece que todo terminó a pocos días de una de las peleas más complicadas para el Canelo. Después de subir dos categorías para medirse a Kovalev, ha dejado la relación con el promotor que lo ha llevado a las principales carteleras del mundo del boxeo en tan solo algo laboral. A esto se le suma el golpe bajo por parte de la Hoya al escribir en una de las publicaciones de redes sociales al prospecto Ryan García que tenía que mantener la vista arriba cuando se agachaba, que se lo preguntara a sus entrenadores que son Eddie y Chepo Reynoso, mismos que han llevado a Álvarez desde que inició su carrera. Al finalizar en conferencia de prensa, Saúl Álvarez solo pudo decir en cuanto al tema de Oscar de la Hoya que se siente agradecido con el promotor. El boxeador mexicano enfrentará al ruso Cérvico Balet el próximo sábado en la T-Mobile Arena, así que no se pierda toda la cobertura de esta pelea y de los demás deportes en las plataformas digitales e impresas del Universal Deportes. ¡Gracias!